Luego de que se perdiera los primeros 35 partidos, Kyrie Irving retornó ayer a la actividad con la camiseta de Brooklyn Nets y dejó ciertos destellos de lo que pueden llegar a ser los de la gran manzana cuando cuentan con su Big Three completo. ¿Qué significa para la franquicia y para la NBA la vuelta del polémico y talentoso perimetral? Es hora de analizarlo. Antes de comenzar les voy a pedir que si les gusta mi contenido se suscriban al canal. Realmente es de gran ayuda y solo cuesta un clic. Estamos de vuelta amigos. A partir de ahora volverán a ver en el canal videos de actualidad y me parece que la mejor manera de regresar es hablar de lo que sucedió ayer con la aparición de Kyrie Irving entre los jugadores de Brooklyn Nets durante el partido que los enfrentó a Indiana Pacers. Más allá de todas las cuestiones relacionadas a la importancia de la vacunación que son extremadamente válidas y claves en este momento, por cierto, y todo lo que se pueda decir sobre él para bien o para mal, el retorno de Kyrie supone varias cosas desde lo estrictamente deportivo. Veamos cuáles son. Los Nets le ganaron a los Pacers por 129-121 pero tuvieron que sufrir bastante para hacerlo y de hecho debieron remontar una desventaja que llegó a ser de hasta 19 puntos. El impacto defensivo de los de Steve Nash durante la primera mitad del partido fue casi nulo y sus rivales lo aprovecharon, escapándose al descanso con un marcador de 73-60 a favor. Sin embargo, apareció el Big Three para salvarlos y en su mejor versión. Kevin Durant fue la gran figura de la jornada con una actuación de 39 unidades, 8 rebotes y 7 asistencias. Irving se despachó con 22 tantos y James Harden hizo lo propio con 18. Pero lo importante aquí es que, cuando lograron conectarse, el dominio desde el ofensivo le dio a Brooklyn la posibilidad no solo de recuperar el terreno perdido, sino también de separarse de su contrincante. En el complemento, metieron un parcial de 69-48 y lo hicieron en gran parte gracias a la producción de sus 3 estrellas. En ese lapso, se combinaron para anotar 43 de los 69 puntos del equipo y todos ellos estuvieron por encima del 50% de acierto en tiros de campo. Si hablamos específicamente de Kyrie, debemos centrarnos en su capacidad resolutiva. Debido a esa cualidad tan necesaria, el base resuelve casi todos los problemas que enfrenta a la hora de destrabar a las defensas. Ayer, por ejemplo, lo logró desde las penetraciones y la media distancia, sin la necesidad de utilizar tanto su tiro exterior para hacer daño. Pero lo más positivo para el conjunto es que su mera presencia y la amenaza que ésta supone le abre espacios a Durant y a Harden, quienes pueden castigar con mayor facilidad o bien desligarse un tanto de la anotación para impactar en otros aspectos del juego. A veces, la respuesta más simple es la más válida, y recuperar un jugador que en la temporada pasada promedió casi 27 puntos con un acierto que lo ubicó dentro del prestigioso club del 50-40-90 significa, obviamente, una mejora considerable para el ataque de la organización. No hay muchas vueltas que darle en ese sentido. Irving es uno de los mejores destrabadores de partidos que tiene la NBA, alguien que puede resolver por su cuenta en cualquier circunstancia. Y sumarle eso a una dupla conformada por dos de los mejores anotadores de los últimos tiempos da como resultado el éxito asegurado en ofensiva. Pero también surgen ciertas preguntas que quizás podamos contestar con el paso del tiempo. Hasta este punto, los Nets se las han arreglado para ser una de las nueve mejores defensas de toda la competencia. ¿La presencia de Irving será contraproducente en ese apartado? ¿O podrán mantener dicho ritmo mientras Kairi los hace inevitablemente mejores en ataque? ¿Cuánto afectará al plantel el hecho de saber que en todos los partidos de local no contarán con la figura de un deportista que, tal vez, haya sido el mejor de la cancha en el encuentro anterior? ¿Y, más determinante aún, les alcanzará para ganar el campeonato la presencia de su Big Three completo en apenas 3 o 4 de los 7 partidos de una serie de playoff? Porque recordemos que, hasta la fecha, Irving no se ha vacunado y no podrá disputar ningún encuentro como local en el Barclays Center. Todo eso está por verse, pero por el momento, me gustaría que me dijeran en los comentarios qué piensan del regreso de Irving a la actividad y qué les pareció su primera actuación. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!